En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Si, por ejemplo, mire, tenemos esta particularidad en Catamayo, Hermedio y Chahuapamba, que sus tres señores alcaldes están de candidatos a la reelección. Y nosotros en ningún momento vamos tampoco a coaccionar lo que tienen ellos organizado, pero no pueden, nadie, ni ellos ni nadie, ingresar a las instituciones educativas con ningún afán. Así vayan a dar lo que vayan a entregar, no pueden ni ellos ni sus delegados. ¿Por qué? Tenemos un programa lanzado de escuelas seguras en el cual se prohíbe totalmente el ingreso de personas ajenas a la institución educativa. Entonces, este programa de escuelas seguras refuerza ese acuerdo ministerial, no sólo por proselitismo político, sino por seguridad de los niños. No quiere decir que van a entrar delincuentes, cuidado, porque la gente a veces lo toma de la manera más susceptible posible. No, se lo toma porque alguna situación podría pasar, por ejemplo, una rotura de un tobillo, de algún niño, en fin, cosas que a veces no estamos fuera de eso. Sin embargo, también este acuerdo ministerial se apoya en el numeral 2 del artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia, así como también en el artículo 132 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, que prohíbe todo proselitismo político, todo acto de proselitismo político, es decir, eso está normado dentro de la ley. Y también en el reglamento de la misma LOEI, disposición transitoria cuarta, está normado. Es decir, no es solamente el acuerdo ministerial, que en sí es un documento legal, es un documento que nos autoriza y el Ministerio de Educación, a cual dependemos todos, es el máximo organismo educativo jerárquicamente hablando. Entonces, aquí simplemente tienen que, tanto padres de familia y directivos de las instituciones, que son quienes responden por su institución, tendrán que rendir cuentas de no acatar estas disposiciones. Se están viniendo algunas cosas, se vienen las fechas ya propicias de Navidad, donde si quieren ser, en verdad, hay muchos que todo el tiempo han sido generosos. Sí, nadie dice que no, pero en esta ocasión nos van a disculpar que tenemos un acuerdo, tenemos una orden por cumplir y en esta vez tenemos que cumplir y hacer cumplir. En caso de que logre suceder esta situación de que algún partido político o político haga la entrega de cualquier detalle en estas Navidades y que vaya capaz con el logotipo del movimiento partido político o el nombre del candidato, ¿qué hará el Ministerio de Educación? Bueno, hay un acápice especial que se hace en el acuerdo, dice cualquier candidato que sea alcalde y esté para la reelección, inclusive se le socializó a los compañeros, no podrá tampoco hacer uso por decir Pedro Tanto alcalde, no, no puede ingresar tampoco así. Si van a entregar fundas de caramelo, que es lo tradicional, o tortas, en fin, háganlo sin algún distintivo político. Lo pueden hacer con los maestros, tutores, a través de ellos, porque los niños tampoco pueden salir de las instituciones a recibir fuera de la misma. Entonces, al determinarse esta situación, a lo mejor naturalmente que es una falta grave por desacato a la ley, al código de la niñez y adolescencia, al reglamento de la ley y al acuerdo ministerial. Entonces, son cuatro, serían cuatro desacatos flagrantes que no quisiéramos, y de hecho yo sé que nuestros maestros no lo van a entender, no quisiéramos nosotros incurrir después en estar aplicando esta ley, porque somos maestros todos y no debemos involucrarnos en problemas, pero están advertidos, ¿no? Si nos toca aplicar la ley lastimosamente tendremos que hacerlo. ¿Esta sanción iría directamente a los maestros o al candidato también? Bueno, nosotros tenemos que comunicar también hacia el Consejo Nacional Electoral sobre el asunto qué es lo que van a hacer ellos como Consejo Nacional Electoral. Nosotros, en cuestión de maestros, tenemos que lamentablemente levantar sumarios administrativos, iniciar sumarios administrativos contra los docentes y autoridades que desacaten estas disposiciones. Nosotros, al menos yo les he dicho a cada autoridad, a cada institución educativa, por favor, ustedes son los responsables directos y me responden a mí de lo que ocurra en la institución educativa. Gracias. Gracias. Gracias.